Hola a todos, soy Don PJC y esto es Rome 2 Total War y estamos aquí en la campaña de Por la Gloria de Esparta 2 Si señor, estamos aquí en esta pedazo de campaña que ya comenzamos el otro día, en el primer capítulo Ojito, porque conseguimos pillar Ierapetra, lo cual está genial porque ya tenemos dos ciudades de la provincia de Grecia Así que está muy, pero que muy bien, nos falta Atenas para completar esta triciudad, esta región de que sería Grecia Y así poder crear un estado, un edicto, un edicto que podría ser comercial, un edicto que podría ser de dinero o de lo que sea Ya veremos lo que es los edictos y demás, con el paso del tiempo cuando surja De momento hemos empezado una guerra con Epiro, que estaba muy loca, que atacó a Roma y tal Y se le fue la cabeza y hemos aprovechado que ahora mismo están en un poder bajo, ¿no? Históricamente hablando, para atacarles Pero debajito nada, porque fijaos estas unidades como están, que están a tope Y bueno, vimos también al finalizar el capítulo anterior que había una embarcación que parecía dirigirse aquí a Esparta Parecía rodearnos y ojito, ojito, cuidado, ¿no? Ojito, cuidado Por cierto, siempre Esparta me recuerda a la península ibérica, ¿no? A ver, un poco deforme, ¿no? Ya me entendéis, pero un poquito, ¿no? Se parece, ¿no? Dentro que cabe, aunque es una mano más bien Pero bueno, en fin Apolonia está muy bien defendida de momento Y Larisa, ojito, porque hemos aumentado ya con el tiempo, ¿vale? ¿Cómo se llamaba? Tío, no me acuerdo Bueno, podemos expandir la urbe, ¿vale? Y aquí crear lo que viene siendo una planada de formación Que es lo que yo voy a optar para así poder, en primer lugar Esto, aumentarlo, aumentar la guarnición Y en segundo lugar, pues para poder pillar unidades más potente Que de momento no puedo hacer nada Bien Por aquí en Grecia, iba a decir, bueno, Grecia, ¿no? Por aquí en Esparta, pues estamos bien, ¿vale? He pillado esto, me gustaría pillar esto Pero de momento no puedo porque necesito investigar helinización Que de momento son siete turnos En este capítulo, pues seguramente lo consigamos Así que, guay Por otra parte, Hierápedra, pues está más o menos bien Está todo bien Aquí nuestro general también se está recuperando Y todo el rollo No hemos luchado ninguna batalluti En el vídeo anterior Dije que iba a poner un mod del agua Ya lo pondré, tranquilidad Y prácticamente ya está Muchísimas gracias por el apoyo del capítulo anterior Y comenzamos este segundo capítulo Sí señor, sí señor Va a ser muy complicado atacar a Atenas Fijaos lo que tiene Atenas O sea, ojito, ojito con los Heráclidas, ¿vale? Y encima también tiene O sea, es que, ojito, ojito Porque fijaos lo que tiene aquí también de guarnición Que no es poquito Y encima también tiene guarnición de enflota, ¿no? O sea que, como digo, ojito Bien Voy a llevar a esta unidad más o menos por aquí Simplemente para dar un voltio Para ver, ahí está Que esta unidad que venía hacia aquí Hacia nuestro amada Esparta Pues se ha refugiado de nuevo en Apolonia Y este ejército parece haber aumentado un poquito O igual no Igual me lo estoy flipando Para atacar Larisa Que parece que las quieren reconquistar O sea, están diciendo Eh, oye tú, me has quitado Larisa Devuélvemela Pues eso Podemos hacer ahora que tenemos un poquito de dinero Pero no lo voy a hacer Lo que viene siendo el sabotaje militar Que de momento Venga, sí, porque no lo voy a hacer A ver, hay un 53% Ojalá lo consiga Fallido Es que Timandra te tima un montón Timandra te tima Pero mucho Pero mucho En fin, la han descubierto Como no, no la van a descubrir Pero bueno No ha sido No ha estado herida Así que guay Bien Tenemos que hacer eso Porque eso nos viene bien Para mejorar a esta Personaje A esta espía Eh, y aumentar Esa capacidad de Bueno, de Todas las bonificaciones Que tenemos con el espionaje ¿No? Que, ojito, eh Son bastante importantes Así que nada Finalizamos el turno Tenemos 100.400 En el próximo turno Así que unos 1900 Que tendremos Ojito con eso Que está muy bien Así que guay Vamos a ello Aquí este Este turno De pasar turnos Pues vemos aquí Las distintas facciones Que hay, ¿no? De momento No vemos un movimiento De todas Oh, 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 oh ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? Se han puesto En modo rápido Y han pasado directamente Por aquí, tío Esto es un problema Enorme Enorme Porque tienen un ejército Me cago en Panini Timandra, tío Ya lo podías haber parado Aún así podemos Intentarlo de nuevo Y es lo que voy a hacer Vamos a sabotaje militar Ahora Tengo también un 53% Debería tener más Puesto que está en modo En modo velocidad, ¿vale? Así en modo marcha forzada Y deberían tener menos control Y demás Por favor, consiguelo Por favor, consiguelo Vámonos, Timandra Nunca he perdido La esperanza en ti Y incrementar el rango Como veis Ha mejorado también de nivel Y cuidado Porque aquí está Esparta Espero que Esparta, digo Atenas Espero que Atenas Desembarque aquí Y vaya por Espiro Y me ayude Porque, madre mía Tenemos problemas Enormérrimos Pero bueno ¿Qué mejoramos? Pues yo diría Que esto podría ser Muy interesante El mejorarlo Así que Bueno Podría ser interesante Por otra parte Esto también podría ser Muy interesante Más 5% de probabilidad De éxito crítico Así que ¿Por qué no? Vamos a mejorar eso Y aumentaremos Un poquito El éxito Bien Por aquí Podemos irnos A por estos señores Que por cierto Como veis Timandra lo ha hecho Bastante bien Y su general Ha quedado bastante Mermadillo Y aquí otras unidades Pues también un poco Así mal ¿No? Así que podemos hacer Dos cosas Una Lo bueno de la marcha forzada Es que podemos llegar Directamente aquí Así que Eso es lo que voy a hacer Vamos a salirnos De Larisa Ojito Porque podemos tener Problemas Allí Y por cierto Aquí tengo a alguien Esta ¿Quién es? Electra Electra Vale Esta chica Nos puede envenenar De forma muy bestia ¿Vale? Y que a lo mejor Estos tíos Vayan a Larisa Y nosotros no nos podamos mover Porque nos estén envenenando Y demás Así que Ojito Porque igual podemos perder Larisa Y no me gustaría eso No me gustaría Pero para nada Amigos Así que Bueno A ver esto ¿Qué es lo que es? Flexibilidad táctica De momento no me interesa Me interesaría más Una barraca de hierro Que en el próximo turno Lo conseguiríamos Así que Voy a ello Voy a ello Igual no tenía que haber Utilizado a marcha forzada Y haberme quedado aquí Simplemente En esta parte Si nos atacan Pues Lo debilitaremos bastante Para que en el siguiente turno Yo pueda reconquistar Esparta Creo que a lo mejor Hubiese sido Estratégicamente Mejor ¿Vale? Pero bueno Esto está en 8 positivo Esto tenemos que mejorarlo Un poquito todavía Pero claro Necesito un excedente De población Esto es problema Esto es problema Porque a mí me gustaría Largarme de aquí A mí me gustaría Largarme de aquí Pero ya Pero ya Y si me largo Fijaos ¿Qué pasa si me largo? Pues si me largo Pues si me largo Esto está en más 1 Lo cual Me sorprende Y me alegra Fijaos que Roda Ha aumentado bastante Su ejército Así que bueno Yo voy a dejar esto Sin nadie Desprotegido Pero creo que lo veo Bastante importante El irnos Aquí ¿Vale? El irnos a A Esparta ¿Vale? En unos 3 turnos Llego Así que no problem Porque tenemos que utilizar Estas unidades Que están ahí En plan Jeje Hola ¿Qué tal? Buenos días Pues eso Como veis Yera Petrante Estaba en 6 De guarnición Ahora está en 8 Lo cual pues ha mejorado Y si encima Le cambiáramos esto A esto Pues tendría más Guarnición en flota Lo cual pues siempre Está bien Para una amenaza En fin De momento No nos interesa Hacer nada de eso Nos interesa La calma Please Calma Y ya está Ganamos 1200 Esto está positivo Esto está en 0 O sea que guay Finalizamos Turnillo Si no me equivoco Porque aquí está todo bien Así que Y aquí también está todo Todo bien O sea No se puede mejorar nada Ok Pues finalizamos turno Y vamos a ver Que hacen los de piro Podrían atacarnos ahora Y asediarnos Cosa que dudo Pero podría ser Perfectamente Sobre todo Lo de envenenarnos Ojo Ojo Porque fijaos Que aquí hay otra vez Otra flota de piro E piro se ha movido Y también está aquí La flota sufriendo De Atenas Atenas está enfrentándose A E piro Lo cual me mola un montón Y eso nos viene muy bien ¿No? Porque distrae a Atenas Y así no se pone En conflicto con nosotros Y todo el rollo Helenización Es lo que vamos a investigar Ahora mismo Que son unos Tres turnos Cinco turnos Creo cinco turnos Igual Anaxandrides Incrementar el rango Ahora lo haremos Y personaje especial Gana notoriedad Uy Población enfadada Llegamos a otra zona Que no os he explicado Al principio Pero antes Anaxandrides Que es nuestro Adanid Como veis Está aquí De la gente Pues podemos mejorarlo Lo suyo es llegar a esta parte Porque es la clave Sobre todo esta de aquí Por lo tanto Lo que voy a hacer Es mejorar esto Por supuesto Así que ya está Una vez hecho Ojito Porque no nos han envenenado Aquí podríamos Atacarles Y es Lo que vamos a hacer Pero antes Voy a pillar Caballería Y dirás Pablo ¿Por qué vas a gastar dinero En caballería? Porque Lo veo muy muy importante Voy a comprar esta Y voy a comprar también Yo que sé Compro una de aquí ¿No? Por ejemplo Compro dos o no A ver De momento la voy a contratar A ver Tienen uno de caballería Tal Sí Voy a Voy a contratar dos Por si las muestras No porque no piense ganar Sino porque Quiero cargarme al ejército Completamente Gente ¿Vale? Quiero cargármelo Completamente Para ello Bueno También puedo hacer esto Que es jugármelo un poco Pero bueno Sabotaje militar Tengo un 53% Ojalá Ganáramos Pero venga Porque no Tenemos que aprovechar ahora ¿No? Que están un poco así Vámonos Conseguidos Todo esto nos da experiencia A nuestra demanda Que fijaos que Incrementamos el rango Claro De 2 a 3 es fácil Pero de 3 a 4 ya cuesta un poquito más Así que aquí Podemos seguir aumentando esto Que no me llega a interesar tanto Esto otro Tampoco Pero esto ya Sí que sí Así que es lo que voy a hacer ¿Vale? Es lo que voy a realizar Así que vamos a ello Muy bien Ya son mejorcitas Y obviamente aquí Este ejército Ha quedado todavía Más dolorido Bien Yo creo Mira tío Voy a pillarme Dos unidades Y no me la juego Gente No me la juego Porque me conozco Y luego me la juego Y luego tenía que haber Obtenido otra unidad No sé qué Contratamos Y ya está Tenemos muy poco dinero Sí Pero no pasa nada Vamos a enfrentarnos a ellos Y Rapiduti Obviamente esto lo podemos hacer Automáticamente Pero no me interesa Porque Automáticamente Siempre Te va Primero te va a quitar ejército ¿Vale? Más de la cuenta Y segundo Y más importante No se va a cargar a todos Que es lo que a mí me interesa Cargarme a todos Así que vamos a atacar Esta emboscada Y así veis No solo primero Una batalluti Que ya es hora Sino Lo más importante Una batalla De emboscada Como es una emboscada Ellos la moral La van a tener Mucho peor Por lo que seguramente Van a huir muy rápido Hay algunas unidades Como esta de Oplitas Pues que A ver Tienen la moral Bastante alta Y no huirán tanto Pero cuando vean Que su ejército Huye Pues lo tienen chungo ¿Vale? Así que Perfecto Tenemos además proyectil Para causar más Miedo y tal Bueno miedo no Pero sí para Para que les llueva Piedras Vamos O sea Eso A mi me daría miedo Pero bueno Tenemos unidades muy buenas Así que deberíamos ganar Sobradamente Eso Si no estuvieran En emboscada Pero como están En emboscada Por aquí el camino rojo Es por donde van a venir El camino amarillo Que es esta parte de aquí No está entre medio Es donde nosotros Nos podemos colocar Tanto en esta parte Como en la otra parte La pregunta es ¿Dónde está El ejército? Madre mía Está todo lejos Chaval Yo no lo voy a emboscar En la otra parte Amigo Podría Pero no Vale Como veis Aquí está el proyectil Atrás del todo Aquí tenemos Caballería mercenaria Tarentina Que nos puede suponer Un poquito de problemas Pero que no creo Bien Vamos a colocar Estas tres unidades Por aquí Sí Más o menos Ahí estarían Voy a agruparlas Voy a poner Mi general En esta parte de atrás Porque tampoco Que haya problema Este proyectil Lo voy a poner Por aquí Y dirás Pablo ¿Y la otra parte? ¿Qué pasa? ¿Y si se van todos para allá? Pues no sé No sé si se irán o no Así lo probamos También Así lo probamos Gente Estas unidades Las voy a dejar aquí Y estas otras Las voy a agrupar Aquí con mi general También Que creo que lo pueden hacer Bastante Agrupamos Y aquí Estas unidades De caballería Son las que van a reventar Un poquito Gente Un poquito solo Vale Esta Se va a venir también Para acá Y estas para acá Vamos a comenzar ya Y como veis Vale Ya Ya estamos Ok 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 Vale Estamos ya Preparados Para disparar Flechitas Y demás Muy bien Como veis Estas unidades Ya han Perecido Prácticamente Así que nos vamos a mover Un poquito Para no perder Estas unidades Aunque no son muy Importantes La verdad Así que Bueno Pues simplemente Vamos a ir atacando Un poco Ahí está Para eliminarlas Completamente Y ahora ya Me voy para acá Me voy a ir para acá Voy con Esta también Están atacando A nuestro general Voy a disparar a estos Y esta unidad Que es más potente Pues vamos a irnos Para acá Bien Aquí ya estamos En plan Agresivo Vale Esta unidad No está Haciendo atacada Con tanto Vamos a avanzar Bueno Un poquito Igual Si Esto tiene Un poquito De Predicción Pero bueno No nos Causa Muchos problemas Vale Vamos a Recargar rápido Y esta unidad Y esta unidad Vamos a Vamos a Vamos a Que es Para que puedan Meterse Entre todos Y esta unidad Ya se Ya oye Inclusive Vale Así que Guay Aquí estamos Atacando A esta unidad Perfecto Y prácticamente El general Ya se puede ir Por aquí Muy bien No es necesario Atacarlos Así que Vamos a ponernos Por aquí Y esta unidad Va a venir También para acá Sé que estoy Perdiendo la caballería Quizás Pero Me da un poco Igual Vale O sea Me da Bastante Bastante Igual Bien Estas dos Se van a Venir por aquí Y aquí Vamos a Atacar Vale Huyen 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 Este Lógica También que Huyen Así que Guay Muy bien Esta Han sido Están siendo Aniquilados Y esta otra No sé dónde Está Está muy lejos Así que Se va a venir Para acá Gente Se va a venir Para acá Y estos Están Vamos a ir A por estos Todos Guerreros No podemos Hacer mucho La verdad Y aquí Vamos a Atacar Este Proyectivo Así que Nada Ya cae Cae rápido La verdad Y aquí Lo mismo Vamos a atacar Rápido Y vamos A ir Para acá Aquí Nos hemos Puesto Para flanquear Ya hemos Estamos flanqueando Por lo tanto En el costado Le van a caer Un montón De estos Oplitas Y aquí Vamos a quitar El ataque Ordenado De nuevo Para Preventarlos Con una buena Carga Así que Como veis Van a caer Un montón Y bueno Pues eso Nos viene Fenomenal Vale Estos Yo que sé Por aquí Y estos otros Están en el Quinto pino Si les he dicho Que salgan Para acá Amigo Por esto Vale Pues a por esta Caballería De Eusebio Que es su general El bueno De Eusebio Estos están Muriendo Normal y Fijaos Como mola Como mola Los hermanos Ahora Os realizaré Ahí una capturilla Para que la veáis Un poquito mejor Vale Aquí voy a A aumentar La velocidad Del general Para que pueda Para que pueda Terminar De Cargarse Vale Voy a darle Esto también Y esto otro también Que son habilidades De intimidación Y demás Vale Por aquí Como vamos Esto está ganadísimo Ok Y aquí nuestro Vale Estamos teniendo problemas Vámonos de aquí Porque No es plan De morir Gente Tenemos que cargarnos Vamos a Darle a esto La hemos liado La hemos liado La hemos liado No huyáis Por favor No Nuestros hombres Abandonan el campo De batalla Vale Pues queda su general Que va a pillar La caballería La había pillado Realmente Para intentar Ir a por las tropas Que van huyendo Lo que pasa Que me han pillado Por estar atuntado Pero bueno Es lo que hay Gente Es lo que hay No pasa nada Vale Vamos a Colocar esta unidad Por aquí Vamos a colocar Esta otra También por aquí Y ya está Y esto está Está más que muerte Gente Su general Tendrá que venir No digo yo Su general Tendrá que venir Pregunto Y a este Lo he enviado Para acá Ok Ok Vamos a quedarnos Por aquí Y ya está Vamos a esperar Al Vamos a darle A velocidad rápida Y vamos a esperar A eso A su Epa 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 Que está Que está por aquí ¿No? ¿Por dónde está? Viene por detrás Ojito Con ¿Se creen Que me van a Que me van a dar O algo? Es lo que se cree Pero no Pero no Gente Sobrecargamos Vale Ojito Porque nos podemos Una de nuestras unidades Se ha quedado sin munición A nuestros A nuestro general Y eso nadie lo quiere ¿Vale? Eso nadie lo quiere Vale Continuamos Ahora sí A irnos por aquí Y vamos a utilizar Los bomberos Para reventar A este general Que bueno Ha muerto ya ¿Crees? El general enemigo Ha muerto Ahora sí Ya no queda nadie O sea Que perfecto Fijaos Como molan Nuestros Espartanos Ok Este es el general Y fijaos Como Los 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 Molan ¿Eh? Molan Un huevo Molan Un huevote Por aquí Estos Piqueros Que también Molan Un montón Si señor Y por aquí Estos otros Hoplitas Que también Pues molan Molan Los huevos ¿No? Molan Un montón Pues nada Finalizamos Batalla Últimente Abandonar Batalla Finalizar Y hemos reventado Bastante Como veis Prácticamente No quedan Unidades De su De su Ejército A lo mejor Unos poquitos Que han sobrevivido Aquí de De Hacheros Y de De lo que viene Siendo Hoplitas Pero vamos Prácticamente Todos los demás Han muerto Mi caballería Que era mercenaria También ha muerto Pero me da igual A lo que se ha hecho En los 211 Que también está bien Así que Lo importante Mi general Se ha hecho 220 Es lo que me interesaba Para así Mejorarlo Y bueno Subirlo de trango Y todo el coño ¿No? Bien Como veis Nos lo hemos cargado Así que Perfecto Libre ejemplar Una pintura Una visión que nos habían puesto Ahora me entero yo Y aquí podemos hacer Tres cosas Una vez Nos enfrentamos A unos Enemigos ¿Vale? De un ejército Y podemos hacer Tres cosas Uno Liberar a los prisioneros Seríamos muy buenos Dos Esclavizar a los prisioneros O tres Matarlos Es lo que yo suelo hacer Porque me gusta lo de matar Vale Para que aprendan un poquito Aquí podemos mejorar A la tropa ¿Vale? Así que vamos a mejorarlo Con un 5% más De daño Aunque también podemos permitir La construcción de máquinas De asedio Normales Voy a hacer esto Porque igual vamos a tener que asediar Quizás Atena A Polonia Y no me gustaría a mí En plan Investigar Uy perdón Investigar Lo que viene siendo Pues eso Máquinas técnicas Y todo el rollo Que debería Debería Pero bueno En fin Eliminado Y hablando de eliminación Vamos también a eliminar A este señor Que como ya sabéis Fijaos 1138 A 1400 Lo cual nos viene Fenomenal Ahorrarnos Esos 300 Muy bien Ahora ¿Qué podemos hacer? Mira Esto está en 7 ¿No? Pues podemos Podemos Y esto está en 10 Vale No creo que nos ataquen aquí directamente Así que no creo que haya problemas Podemos Quedarnos Yo que sé Aquí Y esto se quedará más positivo Fijaos 13 ¿Vale? Porque está aquí un general Y tal Y mantiene más control Y además podemos Por ejemplo Fijaos Pillar Oplitas Espartanos Ya que estamos en la capital Que serían bastante Potentes ¿No? Como veis Tenemos muchísima moral Es algo que tiene Esparta Y bueno Que lucharía Hasta el último ¿No? Así que Eso nos viene bien Por otra parte También tenemos Estos Otros Espartanos Que no veis el nombre Porque eso es un bug Y tal Que están también guays También podemos Pillar un poquito De caballería Podríamos Intentar aprovechar Eso Pillar un poquito De caballería Que no tenemos mucho Y otras Escaramuzadoras Quizás A ver Esto que es lo que hace Caballería De ciudadano Mira esto también Nos da caballería ¿Vale? Pues vamos a aprovechar Un poquito mejor Ya que estamos aquí Porque Como veis Esto Nos da caballería Así que Yo creo Personalmente Que deberíamos Reclutar A estas unidades Quizás ¿No? A ver un momentito Perdonate otra vez Que se me ha ido un poco la olla Gente Se me ha ido un poco la olla Desbloquea el reclutamiento ¿Vale? De piqueros espartanos Caballería tarantina Ah perdón Esto es no Jolín Estoy tonto Estoy tonto Gente Desbloquea todo esto ¿Vale? Por lo que Por lo que Deberíamos Aprovechar Para Ahora si Pillar si acaso Oplita Estos soplitas espartanos Pero creo que no lo voy a hacer Porque prefiero Pillar estas Escaramuzadoras Que son bastante Potentes Estos jabalineros Pues Pues como que ¿Sabéis qué? Que los voy a quitar Tío Lo siento Sois unos grandes Y tal Pero No me No me convencen ¿Vale? Prefiero A las Escaramuzadoras De gorgo Y ya está Es cierto Que hacen mucho más daño Estos jabalineros Idiotas ¿Vale? Pero también tienen Pues menos munición Pero bueno En fin Que me gustan más Las Escaramusadoras De gorgo Que no me salía Muy bien Pues una vez Dicho eso Las he pillado ¿No? Vale Perfecto Pues ya está Yo creo que ya está Yo creo que ya está Podemos finalizar turno Yes Y aquí esta No se puede mover Muy bien Pues finalizamos turno Y vamos a ver Qué es lo que sucede Por cierto Aquí no hemos movido ¿No? No No hemos movido Pero fijaos No me voy a mover Para que veáis Que si se te olvida Y ya la has ubicado En plan Diciendo que vaya para allá Pues No pasa nada Porque al finalizar el turno Fijaos que se va a mover sola ¿Lo veis? Y eso mola un montón Por si se te olvida O lo que sea Pues Pues eso Como digo Pillar Atenas Es súper importante Porque nos permitiría Pillar mucho más dinero Pillar más unidades De distintos tipos Vamos Tener un control Más Acertado Hablando de control Y demás Fijaos que nos atacan Nos han Nos han dado la vuelta Los centauros estos Y ojito Porque tienen elefantes Africanos No tengo proyectil O sea Flechas ¿Vale? Con estas Con unas flechas Si las prendemos de fuego Que se pueden Pues Podríamos Enloquecer a los Elefantes Y estos elefantes Cargarían locos Hacia cualquiera ¿Vale? A sus amigos Incluso Y haría daño A ellos Bastante daño De hecho Así que Sería lo suyo Esto tiene toda la pinta De que la vamos a perder Pero Menos mal Que he pillado Lo que he pillado Para intentar Aguantar lo máximo Así que Vamos a ello Creo que lo vamos a perder Casi seguro Pero Pero bueno Vamos a intentarlo Tenemos piqueros Así que Bueno Como digo Vamos a intentarlo Vamos a ver también Como se mueve un poquito La IA En estos lugares Donde se puede flanquear Y demás Y bueno Segunda batalla Luti del día Si señor Una emboscada Y ahora Una batalla Bastante importante Para aguantar aquí En la arisa Gente Y ojo Está lloviendo Lo cual Puede ser que esté bien Y fijaos Que su ejército Se ha dividido en dos Podríamos aprovechar Eso Guerrero de leva Elefantes Aquí están los elefantes Aquí están los hoplitas De la milicia Y hoplitas de la milicia O sea Están bastante tochos Y aquí habrá otros cuatro Seguramente Hoplitas Mercenario Veterano Caballería real Elenica Y piqueros de leva Vamos a intentar Aguantar en esta parte Gente Para que así Podamos destruir A su general Si destruimos a su general Lo tendremos más fácil Aún así tiene Aún así es complicado ¿Vale? Aún así es bastante complicado Porque tienen Lo que viene siendo Eh Unos elefantes Me cago en panini O sea que Complicado va a ser Seguro Bien ¿Qué puedo hacer? Los elefantes Vendrán de aquí Del tirón Supongo Por lo que Poner Por ejemplo Unos Piqueros En esta parte Aguantando Lo Lo máximo ¿Vale? Creo que sería Lo suyo Gente Creo que sería Lo suyo Así tal cual ¿Vale? Eso así a priori Gente Y lo segundo Y lo segundo Sería Lo mejor Mantener a otros Piqueros Esto lo voy a agrupar Y el general Está un poquito malito La verdad Que no está muy bien Que digamos Pero Pero bueno Es lo que hay También es mejor Este es Piqueros Espartanos Y este es Piqueros Periecos Así que bueno Vamos a intentar A ver que Podemos hacer Vamos a dejarlo Por aquí Que el pobre Está un poco mal Y a este otro Lo vamos a dejar Por aquí Bien Luego tenemos Oplitas Periecos Que también están Bien para aguantar Sobre todo este Oplita Porque tiene Lo que viene siendo El muro Oplita Así que también Lo voy a dejar Por aquí Y luego Los jóvenes Espartanos Pues Es lo que hay O sea Los voy a dejar En esta zona Para ver que hacen ¿Vale? Simplemente Es más Lo dejaré En esta zona Así Tal cual Luego tenemos Estos honderos Que van a ser Bastante importante Para dejarlos Por aquí Pero que como veis No son las Escaramosadoras De gorgo O sea Son peores Así que lo agrupamos Y aquí También estos Los agrupamos Vale Yo comenzaría ya Me da miedo Porque pueden venir Por aquí Y todo el rollo Es más Voy a poner A esta unidad Aquí aguantando Lo que sea Que algo hará Así que Así que ya está Muy bien Comenzamos Aquí creo que Lo que voy a hacer Es avanzar Un poquito Gente Así que Vamos a ello No sé si es Lo idóneo Pero bueno Voy a poner Una caballería Por aquí Y voy a poner Estos dos Por aquí Muy bien Como digo Es súper importante El cargarnos A su A su A su A su General Vale Aquí vamos a hacer Bien poco Pero bueno Algo es algo Así que bueno Algo es algo Y ya está Así que vale 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 Tengo miedo Gente A ver Lo puedes Pillar o qué Vale Estamos Podemos Disparar Ahora Y es Súper Importante Disparar Ahora A esos Sonderos Bien Por aquí Parece que Se están Dividiendo Un poquito Las fuerzas Vamos a utilizar Al general Al general Digo A esta caballería Para llevarlos Por allí Y esta otra caballería Para llevarlos Por aquí Vale Fijaos Que están Intentando Entrar Vamos Bajar Las picas Estos Quienes son Guerreros De levan Manillos Y ya está Vale Vamos a llevarnos A esta Unidad Por aquí Están Atacando A nuestro General Aquí A atacar Ya Y estas Unidades Fijaos Que lo que Estamos haciendo Es hacer Que estas Unidades Me sigan En vez De Bueno Pues En vez De En vez De Rodear O lo que Sea Fijaos Que aquí Tenemos Problemillas Baja Por ello Y Perfecto Dentro Que cabe Más o Menos Bien Aquí Tenemos Que Aguantar Como Sea Posible Lo Vamos A tener Cuanto Menos Complicado Complicado La verdad Vale Aquí ya hemos ganado Así que Guay Y fijaos Que estos Guerreros Están Yendo Ojo Ojo Con la IA Porque Están Yendo A por A por Estos Otros O sea Que Ojito Con la IA Porque También Se han Venido Aquí A tope Vale Vale Ojo Podemos Atacar Podemos Atacar Vale Vamos a huir Y perfecto Vamos a adelantarnos Un poquito Vamos a ir a disparar Vamos a irnos Para atrás Y vamos a atacar Aquí con esta peña Y aquí lo mismo Vámonos Vámonos de aquí Porque si no nos revientan Si no nos revientan Y no es plan Aquí a disparar a saco Y aquí a ver si podemos Terminar Con ese Ejercitado Nuestros hombres Están Viniendo Abajo Ahora Si que si Atacamos Atacamos Vale Fijaos Que hemos entrado No les ha dado tiempo A bajarlas Y estamos disparando Por detrás Y huyen Si si Y huyen Y aquí es el momento De avanzar Por aquí Vale Esto más o menos Estamos ganando Aquí la caballería Bien Y aquí Mis unidades Han huido Pero las suyas También Vale Perfecto Vamos a atacar Y vamos A atacar Aquí Este Se va a ir A por el general Vale Perfecto Ya ha ganado Pues venga Una carguita Que siempre va a estar Bien Fijaos como van a empezar A huir Y suficiente Venga Nos colocamos un poquito mejor Y aquí esto está Dentro que cabe esto está más o menos bien Vale, vamos a aprovechar para disparar un poquito Los cuitos que vienen ahí Que parece que se retiran La ya está un poquito loca igual Vamos a llevar a estas unidades para acá Que no han dicho nada Pero han mantenido esa zona Así que guay Y aquí nos vamos a largar un poco Y el bocadillo Pues va a estar muy rico gente Fijaos el bocadillito Tan rico Que les estamos ocasionando Fijaos que aquí no tenemos Mucha pica igual que aquí Porque esto está muchísimo más con grosor Aquí no, está mucho más delgada Sí, por lo cual se pueden meter Mucho más a cuerpo a cuerpo Pero aún así como es un bocadillo Pues lo van a sufrir bastante La humedad De la lluvia Que está cayendo Como mora Como mora No puedo Ah, ya, ya se han rendido Genial Ya, ya están yendo Vale, pues vamos a ir para acá Vamos a llevarnos A la caballería también Por aquí Y bueno, ahí prácticamente Que no han tenido Escapatoria Ninguna Esta caballería igual Se debería ir a por esto Es lo que voy a hacer A por estos piqueros de leva Que le pablo Para que lo hagas No sé qué Eh, créeme Que al final Va a estar bien Y estos Ahí está Le está matando Directamente con el proyectil Fijaos Que por la espalda Duele más Gente Por la espalda Duele más Pero no tenemos que gastar Todo el proyectil Porque para eso voy a desactivarlo En toda discreción Porque si no Vamos a tenerlo Bastante complicado Bien De momento Yo no veo que tengan Proyectil por ningún lado Así que esto Podría estar ganado Gente Lo malo Es que tienen unos elefantes Muy potentes Así que Eso es lo malo Vamos a descansar un poco Vamos a descansar un poco Vamos a darle aquí Velocidad rápida Y además Un pan fin Se cargan unos cuantos Aquí hay otros cuantos Que no los vamos a cargar Por supuesto Vámonos Y ya está suficiente A por estos Muy bien Y aquí mientras tanto Descansamos ¿Por qué? A ver Que esto se me bubea un poco No sé muy bien Qué le pasa al teclado Que se me bubea Y se me Se me pone a andar Como un solo Pero bueno Esto lo vamos a poner Un poquito más Adelantado Y aquí Este está bien Este ya es hora De avanzar un poquito Y esta cabría Bueno pues también Está más o menos bien Para dejarla Estos como digo Los voy a dejar también En esta zona Así cubriendo Por si alguien Nos flanquea O lo que sea Y estos igual Esto lo voy a acercar Un poquito más Muy bien Aquí esto ya Han terminado Prácticamente han terminado Así que Venga Para acá que se van También O para esta parte Para flanquear O lo que sea Muy bien Sí señor Esto Ojito Porque Parecía perdido Pero no La verdad es que No sé muy bien Por qué la IA Se queda siempre En esta zona Porque dirá Ah bueno La hemos capturado No sé qué A ver F7 Un momentito Ok Pero no hay Ninguna cosa De tiempo Que diga Ey Si la tienen Durante dos minutos O algo así Hemos perdido No Así que Yo creo que Deberían Ir a por nosotros Pero bueno Aquí tengo caballería Los elefantes Suelen poder bastante Bien contra la caballería ¿Vale? Es algo de lo que tienen Aunque los elefantes Suelen Estar siempre bien Con cualquier cosa Pero bueno Aquí tengo una fila Bastante decente Estos piqueros Los voy a acercar también Al menos para unirlos En Batalluti ¿Vale? Para que así Haya más Niñas Este Lo voy a dejar Más atrás Porque es nuestro general Y creo que se lo merece Y prácticamente ya está Como veis Aquí pone sin resuello Que es como Bastante cansado ¿No? Sin respiración Sería Cansados Muy cansados Creo que está Luego sin resuello Y luego agotados ¿No? Que agotado ya Es peor Lo suyo es tenerlos frescos ¿Vale? Como esta peña Que nos ha movido O la caballería Ahora mismo Que ha descansado Esta caballería Obviamente está Un poco Sin resuello También Así que bueno Vamos a darle Velocidad rápida Un poquito Para que esto Tampoco se eternice Y lo suyo Sería avanzar Pero muy lentamente Lo suyo sería Que ellos Atacaran Pero no puede ser Así que Así que nada En lo que hay Voy a meter A esta unidad También por ahí Y creo No sé si Mover a estas unidades Por el flanco izquierdo Lo cual me da Un poco de Respeto Sobre todo Gente Porque puede Que la liemos ¿Vale? Más que nada Por ahí Tengo por aquí A la caballería También Así que También podemos Intentar hacer algo Pero Uff Me dan mucho Mucho miedo Esos elefantes Tenemos que avanzar Si o si Así que Vamos a ir Vamos a avanzar Al menos Hasta una posición Aquí Equilibrada Equilibrada Y esto es aquí Lo que no quiero Es que nos rompan Porque como los elefantes Se metan Chungo ¿Vale? Chungo No lo siguiente Nos podemos dar Por muertos Vale Estamos llegando A poder Disparar Hacia los elefantes Lo cual Siempre Está bien Voy A intentar Avanzarlos Un poco A ver si puedo Me dejan Ahí está Ojito Ojito Que ya vienen Ojito Que vienen Los elefantitos Ojito Que vienen Los elefantitos Aquí estamos Ocultos Como veis No nos llegan A ver No sé si por Las ciudades O lo que sea Y ojito Porque Podemos tener problemas Vale Al menos No llegan A pasar Aún así Aún así Seguramente Se estarán Haciendo Unas cuantas Vardas Porque no podemos Verlos Fijaos Como caen Fijaos Como caen En la debilidad Lógicamente Las picas Son Lo más Débil Pero Fijaos Que hay Unas cuantas Aquí Vale Voy a Utilizar A estos Para disparar Aquí Y para que no se den Y prácticamente Esto ya está Ganadísimo Gente Voy a terminar De disparar Una de nuestras Unidades Se ha quedado Sin munición Para que termine La munición Exacto Y aquí Voy a pillar Estas dos unidades Y las voy a colocar Así Tal cual Esta la voy a obviar Un poquito Pero Pero Estas dos Aquí Que se queden Aquí Quientesitas Que si no Podemos tener Problemas Aquí Que vamos a hacer Irnos por Su flanco Por la Atacuarta Y aquí También Fijaos Que ahí Aguantamos Bien Lo hemos Colocado Estupendamente Y no Estamos Dejando Pasar Pero Para Nada Gente Pero Para Nada Estas unidades Se van a venir Para acá Rápido Y gente Rápido Y el grosor Como veis Es bastante Perfecto Y adecuado Por lo que Complicado Lo van a tener No, no, no Mierda Ya he movido Otras Mierda Ya la he ido Podemos No se por qué He movido Otras Pues nada Ahí la Y hay bastante Gente Pero No pasa Nada No pasa Nada La caballería Tampoco Quiero utilizarla Mucho Porque Sé que Como que No van a Poder hacer Mucho Pero bueno Vamos a intentar Atacar Ya Un poquito Está Este proyectil No tiene Al que hacer Ahí ya Están Huyendo Y aquí Gente Vamos a empezar A dar Una carga Y aquí También Y ya Estaría Y ahora Me trae Esto Y Perfectísimo Y ganado Vamos a continuar Para que veáis Un poquito Como va Brillando Ahí se acerca La caballería Hipotómata Además Que los muy imbéciles Están intentando Ir Hacia donde Están Las picas En los cuales Gracias Se la están Comiendo Más También Aquí Están Pillando Todo Por completo Gracias A las picas Y gracias A los Quinetes También Por lo Vento Pero sobre todo Ahora mismo Se están Comiendo Todas Picas Guau tío Que abuso Estoy eliminados Todos Me he cargado Todos los que había Ahí Así que Finalizamos Y fijaos Que hemos Desplegado A 1160 Hemos perdido A 376 Y ellos Han perdido A los 1233 Abuso Abuso Y como veis Los elefantes Al final Han matado A 13 Solo Mi general A 212 Esta 247 Esta 221 Bastante Bastante Bien Cada uno De los piqueros ¿Por qué? Porque los hemos colocado Bien No nos han Flanqueado Y por supuesto No nos han venido Por la retaguardia Así que Eso Ha sido El éxito Aquí veis Una Bueno Aquí no veis Una animación Que habría Pero bueno Es el Es el tema De este mod Así que Es lo que hay Como veis Nos hemos cargado A casi todos Sobre todo Los elefantes Que era lo más importante Y Y Bueno Huye Con uno Por desgracia Por eso digo Lo de Ir a por todos Para que luego No puedan huir Y me cargue al ejército Completamente Pero no Han llegado a huir Se ha tenido que pillar Otro general Por lo cual Tampoco está mal Porque me habrá costado Un dinero Así que En ese sentido Tampoco está mal Y bueno Ahora mismo Larisa No van a poder Al menos No con un ejército Así tan pequeño Oráculo de elfo Vale Vamos a mirar Todo esto que tenemos Y lo dejaremos Por aquí Heráclides Tenemos aquí Uno de tus magistrados Está indignado Con el empeoramiento De la calidad Del vino En su provincia Dice que Ni los bárbaros Se beberían Semejante Vinor Garantizar La calidad Hay que garantizar La gente Hay que garantizarla Muy bien Pues ya está Vale Aquí hemos pillado algo A ver Oráculo de elfos De joven Apolo Mató a la serpiente pitón Cuyo cuerpo Cayó por una grieta Bla 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 Aquí lo podéis leer Por si queréis Y Buscamos la sabiduría Vale Y esto nos da 10 de riqueza Y más 4 al orden público Pero esto ¿Esto cuándo? ¿Esto es ahora? ¿O es? Bueno Parece que es ahora ¿No? Me dan 17 De orden público A ver aquí Sí Parece que Me lo están dando Ahora mismo Genial Vale Aquí ya podemos Eh ¿Cómo se dice tío? Entonces Bueno Ir a tierra ¿Vale? Que no me sale la palabra Estoy muy espesillo Y ahora Pues ya con este ejercitillo Podemos Irnos Directamente Y además creo que lo voy a hacer Me voy a ir aquí Voy a pillar más unidades ¿Por qué me voy aquí? Y no me voy a la arisa Porque si me pongo en actitud Marcha forzada No voy a poder pillar unidades Y estas Unidades Creo que están muy Pero que muy bien Para aguantar Y todo el rollo Así que bueno Esta A ver que hago tío Cada día voy a tener allí Vale Pues voy a pillar Espadachines Que siempre van a venir bien Voy a pillar Es que claro Los espadachines También los tengo Lo tengo en esta zona Así que tampoco Me irá a interesar tanto Me irá a interesar un poquito más Pues estas escramas Escaramusadoras ¿No? No puedo Ah vale Ya he reclutado al máximo número Que son seis Interesante eso Muy interesante ¿No? Vale Puedo pillar esto Y esto O Puedo Pillar más unidades De estas Vale Creo que así estaría Más o menos bien Aunque no tengo caballería Lo digo porque incluso Podríamos intentar Atacar a Atenas Pero no me atrevo Así que mejor no Muy bien Una vez hecho esto Este tío Pues no se puede ir A ningún sitio Así que guay Muy bien Aquí con esta chica Se puede largar A esta parte Por ejemplo Aquí sería interesante El ir Pero de momento No queremos conflictos Ninguno La verdad Y podemos ir a Polonia O intentar matar a este Cosa Bueno 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 A ver ¿Qué pasaría? Fijaos Tenemos un 60% Pero no tenemos dinero Vamos a A gastarnos Un poquito de dinero Así que Adiós a estos Y ahora si tengo Un poquito de dinero Más te vale Que lo consigas Amiga A ver 382 60% O sea que Deberíamos conseguirlo Y Conseguido Como me imaginaba Fijaos que de 56 Han bajado a 52 Y estos Pues han bajado De 80 a 66 Que no está mal Pero lo mejor Es que sube de experiencia Que aquí no se ve resaltada Pero bueno Supuestamente Sube de experiencia Así que Eso es lo importante Aquí tenemos Aquí tenemos una flota De Epiro Que me da bastante igual Podemos finalizar Entonces Y ver un poquito Qué más podemos hacer Que esto todavía Quedan 4 turnillos Así que Finalizamos turno O mejor Lo dejamos Lo dejamos justo aquí Espero que os haya gustado Hemos tenido Hemos tenido Hemos tenido dos combates Bastante interesantes Uno de emboscada En lo que nos hemos cargado A ese ejército De Epiro Y el otro En Larisa Que Epiro Resulta que Bueno Ha venido a conquistar A reconquistar Larisa Puesto que le pertenecía O eso creían Claro Larisa es mío Igual que Apolonia Igual que todo el mundo Me cago en panín Y es todo mío Por derecho Y ya está En fin Que en Larisa Nos hemos defendido Bastante 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 Bien Y esas ondas Pues han estado También muy bien Nos hemos cargado A su general Lo cual ha hecho Que la moral También quede Bastante mermada Esos elefantes No nos han ocasionado Muchos problemas Prácticamente ninguno Así que Bastante Bastante bien En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Dejar un buen like Para que yo sepa Que os ha gustado Y dejar también Algún comentario Si queréis Algo O lo que pensáis O lo que sea Que como siempre Yo lo leo Marca de la casa De este canal Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós